En mitad de la huerta El muñeco diabólico Ya 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 Tío, muévalo Bueno Buena Buena ¿Qué desea? Pues quería comprar Pase ¿Qué es Diana? ¿Usted dirá buen hombre? ¿Esto también lo vende? Eso estoy estudiando en ello ¿Usted dirá? Sí Tengo muñecas, tengo esto No ¿Para qué es? Pues es que le quería hacer el regalo a mi mujer Pues Las luces Y ya Bien Esa muñeca está guapa Veo dos Y una bruja Me puede enseñar la muñeca Opa Me puede enseñar la muñeca ¿Para qué? Pues es de la cárcel y se rompe Venga a pillar Son... Cinco euros Toma Gracias Vamos, vamos un poco de regalo Venga Pues ya está, muchas gracias Venga Venga Venga, hasta luego Venga, va Venga no me puedo ni dormir aunque puedo llenar no me puedo llenar no me puedo llenar no me puedo llenar no me puedo llenar Que se mueva ¿Escuchaba eso? Sergio, 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 Sergio Ostia, 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 Ostia Ostia, Ostia, Ostia G**u Que cosas que pasa con el Sergio. No vamos a hacer más, compa, eh Vamos a llamar a la poli, yo voy a llamar a la poli Hostia tuya, ¿verdad? Hasta 20 Policía, sí, que ha habido un asesinado Sí, sí, en la calle de la sala, el número 8 Por favor, venga, rápido Vale, gracias Pico, venga, ya va, po Hostias Pico Pico Hostias Pero está agarrando, compa, eh Joder La luz, la luz, la luz ¡Ha! ¡Aaah! 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 terminal la tierna historia del WORN though Diabólico. Ya. Del minuto diabólico. Espero que les haya gustado la película. ¡Aaah! 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 Seguimos. Jajaja. 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 Jajaja.